En nuestro país ya se viven las eliminatorias rumbo al mundial de Brasil 2014, cada día que empieza una nueva ilusión nace de los más de 24 millones de peruanos que se entusiasman con lo que pueda realizar nuestra blanquirroja en este certamen, y eso es porque ya todos soñamos con volver a un mundial. En una encuesta realizada por Ixos Apoyos, se reveló que el 54% de la afición peruana confía en que nuestra selección llegará al próximo mundial 2014, aunque existe un 28% que aún no confía en los posibles resultados que pueda dar el trabajo de Sergio Marcarián, mientras que un 18% prefiere no emitir opinión alguna. Asimismo existe un 84% que apruebe hasta el momento el desempeño realizado por la estratega uruguayo al mando de nuestra bicolor. De otro lado, tanto Manuel Burga como Claudio Pizarro fueron cuestionados, un 58% desaprueba la gestión del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, mientras que el 45% de la población desea ver al bombardeo de los Andes en el banco de la selección, mientras que un 38% aún mantiene su confianza en él y desea verlo como titular. Gracias por ver el video.